Hello, 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 que es lo que aquí me dijo? Que es lo que es, baby Q, bueno. Porque tú estás, que es lo que fíjate? Si, ¿me quiero lo que pasó? Nada, un problema esta una vaina, un chelito una vaina. Y este, me cayó, me cayó. Que fue lo que te dice, explícame? No, me cojo un chelito, y cuando vine a ver estaba... ¿Estoy posando mi cuarto? Tame enganito. ¡Tame enganito! Tame aquí. Teublica. Right. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!